Diez momentos hilarantes de la parodia de Memorias del Príncipe Jerry, incluido su decai hipersensible. Las Memorias del Príncipe Jerry fueron parodiadas por un autor británico, Aquí Express. Co.uk echa un vistazo a las diez partes más divertidas del libro. Las Memorias del Príncipe Jerry se publicaron en una versión de parodia del libro llamados Perus. Una a Roddy. El libro corto, que presenta una imagen de un Príncipe Jerry amordazado en la portada, se burla del Duque de Sasex con anécdotas hilarantes, y se burla de las numerosas afirmaciones hechas en su libro de Memorias más vendido. El pene congelado de Jerry se convierte en una burla de ser un deca demasiado sensible, mientras que su uso de drogas, y alcohol y su relación con la prensa son frecuentemente ridiculizados. Aquí, Express.co.uk echa un vistazo a los diez momentos más impactantes de la parodia. 1. Un idiota demasiado sensible.El Príncipe Jerry levantó las cejas cuando habló de su viaje al Polo Norte en sus memorias sobre su pene congelado, y el autor no se pierde un truco al burlarse del incidente en el libro. El autor abordó el incidente describiendo una visita a un médico en Harry Street a su regreso al Reino Unido. El pasaje decía, el médico no levantó la vista de su escritorio cuando entré, pero me dijo que me desnudara. Lo hice, y hubo una pausa incómodamente larga mientras terminaba las notas en las que estaba trabajando. Él vino detrás de la cortina y me vio por primera vez. «¡Qué polla tan hipersensible!», dijo. Estaba agradecido de estar en manos de alguien que podía hacer un diagnóstico tan rápido. 2. Jerry Arregañadientes usó un uniforme nazi.La infame fiesta de disfraces del duque, a la que decidió ir disfrazado de oficial nazi, es otro objetivo de la parodia. La elección de su atuendo fue muy criticada en ese momento, lo que obligó al rey a disculparse. Pero en sus memorias, Jerry afirmó que el disfraz nazi fue en realidad una creación del príncipe y la princesa de Gales, algo a lo que apuntaba el libro de parodia. El extracto dice, «No tenía un disfraz pero vi una tienda de alquiler cerca del lugar de la fiesta en el último minuto. Fui, muy arregañadientes y prácticamente sin pensar, casi al azar y con la mirada desviada, saqué la primera ropa que pude conseguir y terminé con un uniforme nazi. Willy y Kate estaban allí y, para ser honesto, probablemente fue idea de ellos, realmente no recuerdo exactamente. En realidad, sí, lo recuerdo, y definitivamente fue su idea».3. La difunta reina fue brutalmente burlada. El autor decide no sólo burlarse de Jerry, sino también ridiculizar a la difunta reina Isabel II. El derribo tiene lugar en el capítulo que detalla el momento en que Jerry le pidió permiso a su abuela para proponerle matrimonio a su novia Meghan Markle. Las memorias de parodia decían, «Finalmente», se hurgó la nariz, apartó el espectro y dijo con ese inconfundible bajo cócni que es su verdadera voz mientras se aleja de las cámaras, «¡Llénate las malditas botas, a ri!». A ver si me importa un carajo.Y soltar un eructo desde el lado opuesto de un campo de fútbol que destrozaría la porcelana. 3. Reclamación de sudoración de Andrews.El príncipe Andrew también hace una breve aparición en el libro, donde sale a relucir su infame afirmación de que tiene una condición que significa que no puede sudar. El duque hizo la revelación durante su infame entrevista con Emily Maitlis en 2019. Le dijo al periodista, «No estaba sudando en ese momento porque tuve una sobredosis de adrenalina en la Guerra de las Malvinas». «Cuando me dispararon, era casi imposible sudar».El señor Vincent apuntó más adelante en el libro cuando notó la incapacidad de Harry para llorar. El pasaje dice, «No podía llorar de todos modos, más de lo que mi tío Andrew podía sudar». Como familia, éramos notorios reservorios de fluidos. 5. La consternación de Harry por las extensas memorias de Butler. Se dedica un capítulo al horror de Harry y de que el ex mayordomo de su difunta madre, que se cree que es Paul Burrell, aunque no se nombra, haya publicado unas memorias traicioneras. El capítulo, que traza claros paralelismos con la decisión del duque de publicar un libro, describe la consternación de Harry ante tal movimiento. Dice, «Me quedé sin palabras de horror. Fue repugnante. Que una persona de confianza en el corazón de la familia salga, y venda al mejor postor cualquier detalle cutre que tenga a su disposición, y luego alardear de ello en programas de entrevistas de todo el mundo». Ninguno de nosotros podría condonar la traición. Fue despiadado. Era hipocresía al más alto nivel. Todos estábamos tan enojados que queríamos colgar, dibujar y descuartizar al hombre. O al menos a la mitad. 6. Harry quería ser un corma. En el capítulo en el que Harry conoció a las Spice Girls en un viaje real a Sudáfrica, el autor hizo un divertido juego de palabras con el éxito de la banda de chicas Spice Up Your Life. Pero no quería darle vida a mi vida. Mi vida ya era un vindallo. Quería que fuera un corma, una pasanda, o mejor aún, una tortilla y papas fritas. Continuó, «No tenía idea de que, a su debido tiempo, mi vida pasaría de ser un vindallo a ser un fal. Un fal es el curry más picante que un vindallo. Y no encontraría el fal ideal. Y sufriría un fal de misericordia. Mi temperatura subiría tanto que necesitaría un falmómetro». 7. Hipocresía de las drogas. Como en las memorias originales de Harry, la parodia detalla el consumo de drogas del duque. En la versión de comedia, Harry se enfrenta a los informes de un maestro de escuela de que está drogado después de que la prensa se le acercó para hacer comentarios. El rey está al rojo vivo por la invasión de la privacidad y niega furiosamente las afirmaciones, a pesar de detallar su uso de drogas en el capítulo anterior. Todavía estaba hirviendo de intrusismo e hipocresía, y no podía calmarme hasta que me había fumado seis porros. Esta broma se repitió más tarde en relación con su consumo de cocaína. Estaba profundamente devastado por el trato que me dio la prensa. Tanto es así, de hecho, que decidí hacer una pequeña línea solo para quitar la nitidez. 8. Momento en el que se enfrentó a la pura maldad. En los capítulos que reflexionan sobre su tiempo en Afganistán con el ejército, Harry describe el momento en que se enfrentó a la maldad pura, mixta, pero no habló de los talibanes. Después de meses allí, cerca del verdadero epicentro de la guerra, finalmente me enfrenté a la pura maldad. Se me heló la sangre.La versión de parodia luego reveló que el enemigo era en realidad un periodista. Continuó, cada momento que estaba en su presencia, sentía que los gusanos se arrastraban por toda mi piel. Cada paso que di fue puesto a prueba al extremo, con peligro en el más mínimo error que podría convertirse en una tormenta de mierda que amenaza la vida. 9. La difunta reina esquivó un abrazo de Diana. El libro se burló repetidamente de la afirmación de Harry en sus memorias de que había una falta de afecto físico dentro de la familia real. Esto fue destacado por un ejemplo específico en la versión de parodia, que describía un momento en que la difunta reina Isabel logró esquivar un abrazo de Diana a toda velocidad. Había una falta total de contacto físico. Como saben, una vez mi madre trató de abrazar a mi abuela, quien se escapó del abrazo a la velocidad de media mosca. 10. Harry quería que todos supieran que estaba jodido con su familia. En uno de los últimos capítulos, el libro describe cómo Harry quería trabajar, estar activo y difundir el mensaje. Luego, en la parte inferior de la página, el lector descubre cuál es ese trabajo, no un trabajo de caridad o una causa, sino su enojo con su familia. ¡Gracias!